el CNP tiene una metra una netra no cabe jajaja una netra no cabe en un complaining ese cambio muy buenas que tal a todos soy javi gamer 28 y estamos en team fortress 2 team fortress 2 no sé cómo se diría pero digo yo que así se dice normal así soy yo entonces entramos a este juego se trata de shooter disparo multijugador y cosas como esas pero no es call of duty no es call of duty así que bueno es team fortress 2 entramos a multijugador este juego tiene más de 8 disculpa tiene más de uno más de 8 tiene 8 tiene 8 modos de juego las cuales vamos a jugar en el canal cada uno pero en días diferentes hoy vamos a jugar el número 7 pero antes de empezar la partida vamos a enseñar todos los modos de juego carga explosiva el rey de la colina ataque defensa carga de vagones punto de control captura la bandera alternativo y manpower ok entonces cada uno eso tiene su su estrategia y todo lo demás así que vamos hoy a este alternativo es que uno lo que más me gusta así que entramos allá ok entramos la partida estamos en donde hay tenemos que hacer que el cohete que está ahí en el medio pueda subir el tramo al equipo azul tenemos aquí a los especialistas por decirlo tenemos ataque tenemos defensa tenemos asistencia entonces vamos a ver si podemos ir variando en cada uno de los personajes según morimos ok empezamos con ataque y vamos allá espero que disfruten este jueguito tanto como yo lo estoy disfrutando como un loquito vamos que tenemos que hacer que hoy mira 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 ahí con movida vamos 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 a educar no regresa 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 porque hay un compañero que se la va a hacer ok vamos entonces tenemos que hacer ahí lo cojo aquí ahí lo mataron ya bien entonces que tenemos que hacer si y como chambón hoy tenemos que hacer que este pequeño cohete suba suba hacia lo más subo bien ahí lo mató mi compañero con asistencia aquí estamos que tenemos que hacer que el cohete suba para poder ganar la partida y cómo va a subir tiene que subir me mata me mata tiene que subir y despegar ok ya todos conocemos este tipo de modo de juegos un nuevo objeto encontrado porque ahora que vemos esto le damos atrás le damos atrás ahora que vemos esto y hay unos personajes por ejemplo este de mi equipo y gracias que está en mi equipo uff que esta gente se puede invertir dentro del juego como últimamente se hace en todos los juegos del mundo prácticamente se tiene que comprar cosas para poder modificar tu personaje si no estás eres un mira 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 me va a matar uff gracias compañero médico ok lo que estaba diciendo aquí unos unos compañeros que dios me va a matar 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 bien no me va a matar hoy a la bus bus nias bien mira esto por ejemplo mira ese ese compañero que está ahí es como que ya está ahí invirtiendo millones 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 para poder tener un mejor personaje lo digo es un juego ya que tiene que no sé es mi crítica de mi crítica de los videojuegos o sea si ya el personaje viene de una forma porque modificarlo con plata digo sí sí bueno no sé es lo que pienso yo llega aquí hay un sniper que lo voy a coger de espaldas entonces o sea es mi crítica es mi crítica es mi crítica vamos lo matamos lo matamos bien lo matamos es mi crítica digo o sea o sea si el personaje ya viene estándar yo no sé antes era así pero bueno no sé ahora cómo el negocio de los videojuegos está tan pero solo uno no 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 el estúpido sentinela ya tenemos que ver que dos muerte con esta personaje vamos a cambiar vamos a este este es uno de los personajes también que me gusta tenemos que buscar nuestro marfil primero muerto bien la pola mera mía fue este sniper azulito mío de mi equipo o sea más sencillo tranquilito o sea ya tienes que subir tu nivel y cosas así, a eso si yo voy y puedes encontrar cosas dentro del juego pero que, digo si tu tienes que comprar 10 mil dólares en mejorar a tu personaje a estar así simplemente claro que siempre vas a perder en todas las partidas vamos a ver, entonces tenemos las estadísticas voy de último, razonable porque acaba de entrar la partida y mire que arriba arriba están los que están jugando hace rato entonces, tienen más de ciento y pico de puntos, así que pero bueno vamos aquí, seguimos haciendo nuestro trabajo, ahí reventamos lo reviento, bien te reventé en tu cara hago de tu cara, bien bien, ahí te voy a reventar nada uff uff buena pero mucho mejor yo ¿cuándo? vamos por favor que dispara, que dispara, que dispara ahí está es que no muere se le metí en su cara y que no muere y no muere ahora, ahora, ahora por favor no tengo bala no tengo bala no tengo bala no tengo bala bien el bendito espía es una de las cosas de este juego que me molesta el último se puede decir especialista es un espía o sea que se mete por atrás de todos los jugadores y de la nada toma te mete tu cuchillazo por la espalda es como un traidor vamos nos ha ido bien con este uff bien, hablé mucho no fue bien con este personaje en esta partida vamos a jugar el tanqueto vamos a jugar el tanqueto o sea, este personaje va ahí va riendo ok, estoy de tercero de abajo hacia arriba tiene que buscar el maletín para poder activar entonces el cohete cada personaje también tiene como tres habilidades se puede decir o tres tipos de armas el que le estoy ahorita mismo es el pesado míralo, 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 míralo míralo espía mmm tiene esta lo puede cambiar con el rotor de de mouse tiene esta tiene la escopeta y tiene y no muere y no muere y no muere que le estoy metiendo una cuidado, cuidado chus es que me metí en la boca del lobo me metí en la boca del lobo vamos a tratar de por lo menos quedar a la mitad de la tabla mira el desco tiene una racha esas son las rachas que más se ven de cinco de diez y cosas así porque cuando tuve una racha que veinte cosas hack júralo que es hack alguien me está disparando alguien me está disparando la torreta la torreta la torreta la torreta me mato la torreta ok vamos de tercero hacia abajo no hemos subido ahí está el equipo azul ganó por lo menos ganamos la partida y pudimos hacer un se puede decir un regular trabajo pero bueno vamos a ver como nos va la próxima partida empezamos una nueva partida y ahora estamos al revés vamos a empezar con el tanqueto vamos con el tanqueto captura el único punto de control del equipo azul para ganar la ronda evita que capturen el de nosotros o el puest ok botamos aquí lo que tenemos que hacer prácticamente es defender y ahí lo reventamos ah ya 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 es que yo estoy pensando que a mí me están quemando a veces pero es que el arma este ahí te reventé es que el arma este tira fuego bueno cuando disparas prácticamente vamos a cambiar de personaje vamos con ataque con el flaquito este muere rápido velo velo muy buena muy buena este está como stop donde está el médico me voy a morir no 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 el equipo azul el equipo azul gano bueno perdimos esta ronda captura el único punto de control del equipo azul vamos vamos a ver si podemos vamos a tratar de ir a por ellos o sea estos son los que se mueven rápido y van a hacer el trabajo sucio se puede decir así me va a matar me va a matar me va a matar corre que me va a matar ahí vienen los compañeros ayuda bien ahora sí ahora sí fuego contra fuego fuego contra fuego fuego contra fuego ahora vamos así mismo vamos con 72% ya estoy muerto ya estoy muerto la idea de este pequeño jugador es tratar de y moverse uff la idea de este jugador es como tratar de esquivar todo lo que pueda fuu 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 o sea no tiene tanta presión de ir a matar exactamente voy a poner sentinela voy a poner un sentinela y me va a matar apenas salga ya estoy muerto créanme ay y que lo voy a matar con el bate ay pero es que este jugador disculpa si el micrófono se mueve es que ese jugador no tiene como tanta potencia de disparo simplemente es para ir y aprovecharse de los enemigos mira o sea le metí una es que va que va que va así no se puede ok cambiamos de personaje y vamos por ellos porque que va con este pelanchingui no vamos a ningún lado de ahí no pasan de ahí no pasan hasta que mueran de ahí no pasan hasta que mueran no puedes parar el comentario no se puede parar el comentario hay que seguir comentando hay gente que aquí normalmente está jugando pero yo como soy 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 youtuber 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 o sea tengo que comentar el juego de una manera u otra tengo que comentar ahí te voy a matar ahí te voy a matar ahí te voy a matar voy a matar te voy a matar pues bueno ahí me van a matar a mí por malo te voy a matar reviento te reviento te reviento te reviento ahí te revente bien te reviento a ti también te reviento te reviento te reviento te reviento de nada más vamos comemos te reviento el sniper eso son las tres cosas que me molestan de este juego los snipers los espías y los sentinelas tanto persona a ver que no viste la bomba no la viste a ok seguimos por acá no puede ser nada más no puede ser ganó el equipo azul y ocupó la zona vamos a ver qué quedamos bien quedamos de 1 2 3 de quinto de cuarto bien quedamos de cuarto en esta última partida bueno penúltima partida tenemos el último punto de control vamos allá rapidito a tratar de ganar por lo menos esta ronda porque no ganamos pero quedamos bien en la estadística pero no ganamos tenemos que ganar tío tenemos que ganar ahí te voy a reventar voy a reventar vamos 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 ok seguimos vamos a vamos hacia adelante menos 100 menos bien ahí te reventé este me va a matar este también me va a matar este me va a matar este me va a matar bien por lo menos ya hemos matado esa es la idea bien tenemos la partida hecha vamos con el sniper vamos a ir con el sniper esta vuelta a ver que podemos ganar con el sniper el sniper tiene una metra una metra no cabe una metra vamos el sniper tiene una metra como segunda arma no puede ser no puede ser acaba de empezar el huevo y ya perdimos bueno a ver que quede estamos ahí ya es como un punto acumulado ok y ganaron los azules bueno pero ahí vemos quedamos de tercero sin más cosas que decir espero les haya gustado este juego nos vemos hasta la próxima con más de team fortress 2 chau chau bye bye